Fer, nueva derrota de Peñarol en el torneo, ¿era previsible perder hoy contra Racing? No, no era previsible, era un partido duro donde teníamos que atacar y ahí iban a atacar y iban a salir a ganar en su cancha, el local se lo hace duro, Racing es duro, pero bueno, tuvieron dos peretas paradas y la invocaron y ahora tuvimos varias claras y tuvo calidad, tuvo una tarde, estuvo cuenta que sacó todo lo que estuvo. ¿Qué te pareció el partido? ¿Crees que la diferencia de 2 a 0 se corresponde con la que fue el desarrollo? No, no sé si correspondía el 2 a 0, pero ellos también tuvieron clara y el arque a nosotros sacó varias. Pero bueno, el partido es así, el que en boca gana y nosotros en este momento no estamos ligando nada. La derrota quizá no duele tanto porque Atenas perdió, pero se quedan meras fechas para justamente remontar esta situación que vienen teniendo. Sí, lo quedan nosotros, lo quedan nueve en juego, ellos a seis y le tocan enfrentarse entre sí, pero él ha ganado como sea hoy y ganar los partidos que vienen. Se viene tiro, un rival complicado, ¿qué esperás por ese partido? Sí, un partido duro, tirote arriba peleando también y va a ser duro, todos los partidos son duros, pero el de local es que gana como sea y no hay que dejar de escapar, ni un punto el de local. ¿Cuántos pensás que se pueden llegar a salvar? ¿Cuántos puntos de los nueve que quedan? No, ahora tenemos que sacar los nueve como sea, no tenemos que depender de nadie, sí o sí tenemos que sacar los nueve como sea de local. Muchas gracias.